¡Suscríbete! 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 Pues ya he dicho que no es tanto para los principiantes como para no Que a la gente que es más avanzada esta sección no le interesa Pero bueno, yo la hago para los dos Porque realmente yo, por ejemplo, el que hoy toca, que toca Wismur Ya sabes, de la región de Joen, de Mega y Zafiro Alfa Pues en este caso, pues yo no me acordaba exactamente Se veía que tenía dos evoluciones Pero yo creo que era, digo, va, evolución al 18, al 20 o al 30 y pocos Pues como estáis viendo en la imagen directamente En Wismur evoluciona a Lautret al nivel 20 Es decir, no estaba los niveles ahí muy bien Y luego a de Lautret a Splaut evolucionaba en el nivel 40 Así que os podéis imaginar que claro, yo he subido hasta el 32 Y digo, esto no evoluciona, no evoluciona Y claro, que es que todavía me faltaban 8 niveles más para subir Como he dicho, esta sección no es para tanto los principiantes Como para los no tan principiantes Porque realmente, aunque sepamos realmente a quién evoluciona No nos acordamos exactamente todos los Pokémon A qué nivel exactos nos evolucionan todos No es, te acuerdas de los que más te gustan O de los que más sueles utilizar para hacer los equipos Pero normalmente no te vas a acordar de todos Entonces, ¿por qué mejor esta sección? No de para enseñaros un poquito, pues Todas estas cositas de cómo evoluciona cada uno Que no es nada fácil Y bueno, así aprovechamos y vamos completando esa Pokédex de Joen Que no es nada fácil Como ya sabéis, en unos cuantos vídeos siempre suelo hacer un pequeño resumen Como vamos en esa Pokédex Aunque esta vez estoy dejando más vídeos Que eso para luego, pues, hacer un vídeo en el que, pues eso Tengamos ya casi la Pokédex lo más completita, lo más posible, ¿no? Pues bueno, como ya acabáis de ver y os he dicho Aunque os voy a volver a repetir Wismore evoluciona el nivel 20 a Loudred Y luego Loudred evoluciona el nivel 40 a Splout Eso sí, por ejemplo, si capturamos un Wismore a nivel 40 No pasa nada Subimos un nivel y nos evolucionará a Loudred Subimos otro nivel y nos evolucionará a Splout Ya sabéis que siempre, aunque le capturemos con el nivel 98 Por así decirlo en el ejemplo Si capturamos un Wismore al 98 Le subimos un nivel a 99 Automáticamente el juego nos va a hacer que evolucione a Loudred A no ser que le deis al botón B de Cancelar Os lleve el mineral evolutivo que eso evita que evolucione ¿Vale? Así que eso, quitarlo Lo principalmente cuando queréis evolucionarlo Entonces luego cuando tengáis al 99 Eso es un nivel más, que es bastante complicado Y os evolucionará directamente a Splout Ya sabéis que estos son los niveles a los que directamente el juego dice Pues si estás en este nivel, evolucionan, ¿no? Pero bueno, siempre que lo captureis con más Pues os subir un nivel o dos niveles Depende de cuántas evoluciones tenga Y directamente evolucionarán Estos son los requisitos mínimos para poder evolucionar Luego si le deis al 60 Y subís 61 y 62 Pues os evolucionará exactamente igual ¿Vale? Bueno, pues como ya sabéis Aparte de deciros cómo evoluciona cada uno Lo vais a ver en mi propio juego ¿Vale? Son imágenes mías reales Realmente se ven un poquito mal Porque están grabadas con el teléfono móvil Pero bueno, también os enseño cómo evolucionan Ahora mismo estáis viendo cómo mi Wismore evoluciona Al nivel 20 a Loudred Ahora estáis viendo cómo mi Loudred está evolucionando a Splout A nivel 40 Como acabáis de ver Habéis visto las imágenes reales Del propio juego Más bueno, que es tipo gameplay casi Pues habéis visto cómo estaba evolucionando mi Wismore Directamente a Loudred Y luego a Splout Ya sabéis que esta sección Sé que me habéis dicho que la termine Y eso Pero bueno, ya sabéis que con la falta de tiempo Pues realmente la sección se está quedando un poquito abandonada ¿No? Aunque como ya he dicho Como voy a coger la semana de vacaciones Que os vais a enterar vosotros tranquilamente Cuando me la voy a coger Pues directamente esa semana de vacaciones Tendréis vídeos Creo que voy a intentar alternar uno de evolucionando En Rubio, Mega, Zafiro, Alpha Otro en Pokémon, Sol y Luna Así que creo que os voy a alternar esa semana ¿No? Y luego intentar poner algún gameplay De los que tenemos empezados O algún aleatorio Para cambiar un poquito Que no sean todas las semanas noticias Que también no hay noticias Pues casi todos los días ¿No? Porque algunas semanas Me veo un poquito mal Para intentar conseguir esas noticias Aún con lo del Nintendo O con lo que ha habido del Nintendo Direct Todo eso que ha habido últimamente Pues sí que ha habido noticias ¿No? Pero bueno No os comento nada más Solo os quería comentar Este nuevo Pokémon Que hemos añadido a la Pokédex Ya tenemos tres nuevos más en la Pokédex Tres menos que nos faltan Para completar la de Joen Así que nada más Espero os haya gustado Seguir disfrutando este pedazo Seguir disfrutando Que es lo más importante de todo Así que nada más Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!